¡Muy bien! 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 Como tenemos costumbre, como siempre mi mamá decía, las almas benditas siempre llegan a la casa como visitarnos. Hoy día especial a visitarnos en la casa, lo ponemos en una mesa, la comida, la bebida, todo. Y hoy día las almas benditas al promediar del mediodía se van en donde realmente se encuentran, en el cielo, al lado de Dios. Por ahí nosotros, después de mediodía, venimos a visitar acá, al cementerio, a su última morada, a estar junto a ella, acompañarle, hasta las últimas horas que podemos estar con ella. Como ven, traiendo flores, poniéndole música o cualquier músico que viene haciéndole tocar el tema que le gustaba. Así es, en la costumbre de nosotros. Que han venido su hermana, mi hermano de mí, mi hermano y mi prima, toda la familia de acá, de mi esposo, de sus familias me han venido a visitar. Mi esposo me recuerdo, recién que se ha muerto, hace 5 meses. Si uno con una pareja, tú compartes, dialogas, en cualquier momento estás junto con él, peleas o no peleas, estás junto con él. En los malos, en los bienes, estás con él. Mi esposo ha muerto en un accidente, en un accidente que le atropelló el carro. Como si fuera que ha viajado lejos, que algún día va a regresar, algún día que va a llegar. Eso es para mí, eso ahorita me está pasando. Muchas veces te dicen, ¿no? De que los hijos deben enterrar a sus papás. Pero, en nuestro caso, sucede que yo tuve que enterrar a mi hija. Y si el dolor es fuerte desde el inicio, en un momento te llega, o sea, no comprendes, no tomas, no aceptas la pérdida. Pero, primero, segundo mes, es como que mañana va a volver. O dices, está en un largo viaje. Pero son cinco años y es en el momento en que si sientes el dolor más fuerte de saber que tú estás, pero consuela de que la llevas en el corazón, la llevas en cada uno de tus momentos. Y dice que, o bueno, se dice, no, que vive en ti. Porque la mejor forma de recordar a tus seres queridos es estar todos los días con ellos y saber que siempre están contigo y ellos nunca van a morir. En mi cumpleaños estaba enferma en el hospital y justo ese año salió del hospital y me hizo bailar. Me hizo bailar, me hizo zapatear y me dijo, hijo, de repente es el último año que te hago bailar. De repente al año ya no te puede hacer bailar. Y se ha cumplido esa palabra que me dijo mi madre. Le recuerdo que era muy alegre, muy cariñosa con nosotros, con sus nietos. Yo pienso que la muerte, como todos dicen, existe. Pero el espíritu, el alma, está siempre día a día junto a nosotros. Porque cuando tú le pides a un alma, a un ser querido, le pides algo, le rezas, te apoya, te da, te ilumina donde se encuentre. Es una forma de dormir, ¿no? Estamos descansando, no sentimos, no sufrimos, no lloramos estando muertos. O sea, es un descanso para mí que están al momento de dormir. Ellos descansan. Cuando uno fallece, es por un descanso tranquilo, en paz. Pero en otra tradición, solo el cuerpo está en la tierra, pero nuestro espíritu está en vida. Por ejemplo, ahorita está acá mi mamá, mi papá, están acá. Nos están escuchando, lo que estamos hablando. No, pero en otra tradición ya también es que descansen en paz, que no existe el espíritu. Cada persona, no es final, hasta cierta parte del Señor nos ha dado la vida. Hasta ahí nomás viviremos. Una muerte es un desinio de Dios, que nadie se va a escapar. Nadie va a rehuir a eso. Todos tenemos que ir, sea joven, sea viejo. Tenemos que llegar a esa etapa. La muerte es un desinio de Dios, que nadie se va a escapar. La muerte es un desinio de Dios, que nadie se va a escapar.